Juicios sucesorios Es un procedimiento que permite determinar y declarar quienes serán los herederos de los bienes del fallecido, sobre todo en los casos en los que no exista testamento o habiéndolo este, sea impugnado por alguno de los aquejados. ¿Sabes qué significa intestado y sucesión legítima? ¿En qué momento se abre la sucesión legítima? ¿Sabes quién tiene derecho a heredar por sucesión legítima? No te pierdas hoy en Defensa Ciudadana el tema Juicios sucesorios con nuestros expertos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto podernos saludar una vez más en su programa Defensa Ciudadana. Gracias por seguirnos acompañando, gracias por seguir compartiendo este espacio y esta información que llevamos a cada uno de ustedes hasta sus hogares a través de estos medios, ya sea quienes nos siguen por televisión o quienes nos escuchan por la radio. De verdad, es para mí muy satisfactorio poder conversar con ustedes, poder compartirles las experiencias que hemos adquirido a través de todos estos años y poder seleccionar aquellos temas que consideramos pueden ser de mucha utilidad a cada uno de ustedes para poder resolver la problemática que tengan. Recuerden que aquí en Defensa Ciudadana tenemos todos los asuntos de cualquier materia, llámense asuntos en materia penal, llámense asuntos en materia familiar, en materia civil. El día de hoy, por ejemplo, vamos a abordar más adelante, en el siguiente segmento, vamos a entrar ya en materia, dentro de lo que son los juicios sucesorios, de la importancia de atender la necesidad de definir cómo queremos que a nuestra muerte sean distribuidos los bienes que adquirimos a través de nuestra vida, a quién queremos dejar nuestras posesiones, nuestros bienes, con quiénes queremos compartir ese caudal que hemos hecho con nuestro trabajo a través de nuestra vida. Es muy importante tener presente que en algún momento nos vamos a ir, que en algún momento la vida se va a terminar y que no debemos dejar problemas a nuestra familia, a nuestros herederos. Entonces, siempre es importante que nosotros mismos definamos, además, como legalmente corresponde, que nosotros mismos definamos qué es lo que queremos hacer con esos bienes, cuáles son nuestras decisiones, cómo lo vamos a determinar para cuando ya no estemos en este mundo. Pero bueno, antes de entrar en materia, sí quiero decirles que hoy, como siempre, en cada uno de los programas, hemos ponderado la importancia de considerar otros medios de solución de controversias. Hemos visto que existen diversas posibilidades que tenemos a nuestro alcance, sobre todo tomando en consideración que en este instante estamos pasando por una situación muy especial. Tenemos una situación atípica. Estamos viviendo una nueva realidad durante el último prácticamente un año. Bueno, si mal recuerdo, fue el día 17 de marzo del año 2020, cuando inició la primera fase de confinamiento, donde vino una interrupción en los servicios de la administración pública, y particularmente en este momento vamos a hablar de la administración y procuración de justicia. ¿Qué son los temas que aquí vamos a abordar dentro de Defensa Ciudadana? Hoy me hace el favor de acompañarme en esta transmisión de este programa, el licenciado Néstor del Valle. Él es un experto en derecho notarial, es asesor y trabaja en una notaría de aquí de la ciudad de Morelia, en la notaría 179, a cargo del licenciado Javier Calderón. Licenciado Néstor, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que me haga el favor de acompañarme. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, licenciada. Pues, licenciado, hablaba yo hace un momento de la importancia de buscar medios alternativos para la solución de las controversias y esta idea de invitarlo a participar a usted y al titular de la notaría, licenciado Javier Calderón, para compartir experiencias, pues surge justamente desde el momento que nos encontramos impedidos para poder seguir dando trámite a los juicios que tenemos interrumpidos y algunos que no hemos siquiera podido iniciar porque siguen suspendidas las actividades normales dentro de los tribunales por una situación muy comprensible. Estamos en mitad de una pandemia que lejos de mejorar la situación vemos que se incrementa el peligro de contagio y cada vez nos sentimos como más cercados. Nosotros estamos viviendo ya muy de cerca una serie de experiencias muy lamentables, muy tristes y eso nos lleva a buscar otros medios de solución de controversias. Yo quisiera que usted nos platicara un poquito en este momento de las experiencias que han tenido ustedes en la notaría qué ha sido lo más recurrente que han abordado como medios de solución de controversias alternos. ¿Han comentado usted fuera del aire que, por ejemplo, se han incrementado un poquito los divorcios, la solución del trámite de divorcio a través de la notaría? Sí, principalmente el derecho siendo parte de las ciencias sociales debe estar en permanente actualización de acuerdo a las necesidades actuales que la misma sociedad va teniendo. Es por ello que los legisladores han establecido las posibilidades de que los fedatarios, los notarios públicos, tengan injerencia en cuanto a la solución de controversias que ameriten un trámite jurídico establecido y predeterminado por las normas aplicables, pero en un sentido de coadyuvar con las autoridades judiciales con la intención de darle celeridad y certeza jurídica a las partes involucradas. Es cierto que estamos en una situación que amerita un trato distinto, sin embargo, darle la importancia que amerita a cada situación. Es por ello que los notarios de un inicio están facultados para realizar aquellas soluciones jurídicas cuando las situaciones en lo particular no presentan controversia como tal. Es por ello que para determinado acto, para determinada situación, tenemos como principal punto a partir y, bueno, base para legitimar la actuación de los fedatarios el que no haya controversia entre esta situación. Bajo esa premisa, tenemos la posibilidad de realizar divorcios bajo esa misma consideración, sucesiones con esa misma situación y, bueno, cualquier jurisdicción voluntaria, siempre y cuando la autoridad judicial expresamente autorice al fedatario a tener participación en ella. Es necesario establecer que no se está asemejando al notario público, al de un juez, ya que este no tiene jurisdicción, no tiene posibilidad de interpretar y aplicar impositivamente la forma de solucionar la controversia. Es por ello que se van depurando los asuntos para establecer ciertos requisitos necesarios para cumplir y que el notario sea quien dé la solución o la certeza jurídica a los interesados. La ley del notariado del Estado define al notario como un profesional en el derecho quien está calificado y debe de aplicar expresamente y en estricto sentido las normas aplicables al caso en particular. Es por ello que los notarios son personas facultadas para realizar y conocer de las situaciones. Sin embargo, debe de forzosamente tener en consideración y en permanente observancia las leyes que para su efecto sean consideradas necesarias para aplicarse. Es por ello que se ha coayuvado con las autoridades jurisdiccionales como un medio alterno para dar solución a controversias y brindar la seguridad y celeridad jurídica a los comparecientes como tales. En el caso del divorcio en lo particular, el Código Familiar del Estado nos está estableciendo que los fedatarios públicos pueden realizar el divorcio notarial con la concurrencia de los interesados y con algunos puntos en especial que debemos observar para darle continuidad al trámite. La falta de estos requisitos establece la nulidad y la falta de posibilidad de que los notarios tengan participación directa en ello. Estos requisitos son, primeramente, que la sociedad conyugal ya esté liquidada como tal, que la mujer no esté embarazada y, bueno, la concurrencia de ella hacia la notaría. Estos requisitos nosotros los establecemos y los acreditamos con documentos bases los cuales van a ser anexados al apéndice de la escritura que para su efecto se realice. Dependiendo del caso particular del que se trate, vamos a colaborar directamente con algunas autoridades o órganos de gobierno. En el caso particular del divorcio, estaríamos hablando de que estamos en constante colaboración con el registro civil de continuidad hasta la finalización del trámite, es decir, hasta obtener el acta de divorcio correspondiente. Es decir, tiene que haber requisitos, como decía usted hace un momento, el que no esté embarazada la cónyuge, que no haya menores de edad, que no se tenga que resolver temas relativos a alimentos. Es única y exclusivamente el divorcio que sería una figura muy parecida, comentábamos hace un momento, a lo que conocemos como un divorcio administrativo. Sí, exactamente. Y como lo estamos comentando, son establecidos de forma de que podamos evitar alguna controversia que amerite la participación de una autoridad jurisdiccional. La presencia de algún menor nos imposibilita a las notarías de determinar el sentido en el que se debe de realizar los alimentos. el caso de que esté embarazada. Esas cuestiones que nos están estableciendo como requisitos nos indican a nosotros y nos posibilitan a nosotros de realizar los trámites sin que exista ninguna controversia que amerite la participación de un juez competente para darle solución a este conflicto. Esto aplicándolo en todos y cada uno de los casos en los que los notarios están facultados para tener injerencia. La finalidad de establecer estos mismos requisitos que de forma particular platicaremos respecto a cada trámite es principalmente eso. Sí, correcto. Sí, yo solo quería como que poner en perspectiva un poco a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Ya decíamos que se transmite de forma paralela en las estaciones de radio del sistema de radio y televisión del estado de Michoacán conjuntamente con la televisión. Es muy importante que la gente no pierda de vista que si bien es cierto existen opciones y alternativas ya lo decíamos de solución de controversias que esto no significa de ningún modo que vamos a sustituir al sistema judicial. Evidentemente no. Exclusivamente va a permitir recurrir a esos recursos cuando no hay controversia entre las partes porque están completamente de acuerdo los contendientes es decir ya ni siquiera podemos hablar de que sean contendientes porque finalmente hay un acuerdo de voluntades hay un deseo expreso por cada uno de los participantes para someterse a este trámite y finalmente nos ofrece infinitas ventajas además de la celeridad y de la certeza jurídica que usted destacaba es muy importante decir que nos va a permitir ahorrarnos muchas situaciones complicadas y difíciles no solamente en el plano no solamente hablando del tema económico que también hay un ahorro económico sino la parte emocional la parte afectiva que suele dañarse mucho cuando dos personas que por amor se han unido ahora deciden separarse por diversas razones por las razones que tengan el someterse a un procedimiento de carácter judicial el enfrentarse ya solo hecho de que digas me demandó genera un estado de ánimo muy especial en las personas nos sentimos en ese momento hasta agredidas invadidas en nuestra privacidad suelen las personas las partes que participan dentro de una controversia tomar una ánima adversión por la otra persona porque repito se siente como un procedimiento agresivo lo que no ocurre cuando decidimos hacerlo de una forma amigable de una forma amistosa como es el caso que en este momento proponemos digo hablando específicamente del tema que ya nos hemos metido aquí en el divorcio que no será el tema del programa del día de hoy pero que sin embargo era un poco el entrar dentro del ámbito de competencia notarial de las muchas cosas que podemos hacer específicamente hablando de la materia notarial que después bueno como usted ya lo decía ya iremos tomando cada uno de los temas con la amplitud que requiere para poder allegar toda la información que sea necesaria y la gente pueda realmente tener elementos para tomar una decisión la decisión menos difícil la decisión más conveniente para sus intereses y que eso es justamente lo que el día de hoy pretendemos hacer invitarlos para que para que conozcan otras opciones en las que fundamentalmente deben estar tranquilos porque son funciones que están perfectamente delimitadas y perfectamente reguladas por la ley no estamos haciendo nada nada fuera de la legalidad entonces por favor no se vaya quédese con nosotros que todavía hay mucho tema ya entraremos directamente al tema de los testamentos al tema sucesorio y podremos ir platicando con todos y cada uno de ustedes no se vaya quédese con nosotros esto es Defensa Ciudadana Defensa Ciudadana teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia Michoacán Defensa Ciudadana teléfono teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia Michoacán Ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros gracias por continuar en su programa Defensa Ciudadana bueno pues vamos a entrar en materia vamos a empezar a hablar de los juicios sucesorios primero pues vamos a empezar a platicar sobre qué es un testamento cuáles son las características que debe tener un testamento por qué es importante hacer un testamento por qué es importante definir cómo queremos que nuestros bienes al final de nuestra vida sean repartidos entre nuestra familia o entre las personas a las que nosotros queremos favorecer con el legado de nuestra vaya a quienes queremos heredar todo aquello que construimos a través de nuestra existencia a mí me gustaría muchísimo ir con el licenciado Néstor del Valle porque bueno él trabaja en la notaría esto lo hace diariamente me gustaría muchísimo el licenciado que nos compartiera por qué es tan importante hacer un testamento y qué es un testamento cuáles son las formalidades de un testamento bueno la elaboración de un testamento de un testamento es de suma importancia para poder determinar el sentido en el que debe ser administrada y adjudicada lo que es el patrimonio de una persona una vez que ésta fallece en cuanto a su elaboración es ésta debe estar integrada principalmente por la voluntad del testador en cuanto a la disposición testamentaria que él determine esto debe estar libre de cualquier vicio del consentimiento y en la presencia de los testigos que para su efecto se señale en cuanto a su redacción existen dos posibilidades de elaborarlo lo que es los herederos universales y el testamento por legados en cuanto a los herederos universales hacemos mención de que el patrimonio todos aquellos derechos de la persona que una vez haya fallecido se realizará un un caudal hereditario este caudal hereditario se transmitirá en favor de los herederos universales que para su efecto se hayan designado en cuanto a los legados estamos hablando de que el testador establecerá ciertos derechos para ciertas personas en lo particular estas son las dos formas que de forma general están establecidas para la redacción de los testamentos una vez que haya fallecido la persona se encargará el albacea de llevar a cabo lo que es la tramitación y administración de la sucesión hasta en tanto se hayan adjudicado los bienes en favor de los herederos el albacea es de suma importancia ya que el albacea como tal es el representante de la sucesión hasta en tanto se hayan adjudicado los derechos este albacea tendrá el encargo de realizar la administración cuidado y cumplimiento de la disposición testamentaria de conformidad con el testamento licenciado una pregunta usted decía que la voluntad es un elemento fundamental al momento de disponer de nuestros bienes y hablaba de que esta voluntad debe estar libre de vicios a que se refiere usted cuando dice que la voluntad que se expresa al momento de determinar el destino de nuestros bienes debe estar libre de vicios ¿cuáles serían esos vicios o que es lo que más usted ha visto en su experiencia en la notaría? Bueno, la principal cuestión en cuanto a la ausencia de vicios es referente a que la persona que comparece a realizar su testamento no debe de estar obligada o sujeta a alguna situación que limite de forma de cierta forma lo que es la disposición que él quiere establecer es decir no debe de haber ninguna cuestión que tenga injerencia sea de forma directa o indirecta respecto a lo que él está deseando para para el posterior uso de su patrimonio es decir no puede que una persona tenga alguna relación o algún interés en particular respecto a su patrimonio y que comparezca a decirnos cómo es que se va a realizar esa adjudicación debe de ser libre expresa y voluntaria lo que es la misma disposición testamentaria para ello nosotros nos aseguramos en presencia del notario público de que efectivamente sea la persona que comparece aquí que tiene la capacidad jurídica para otorgar su disposición testamentaria un punto muy esencial para ello y que no haya ningún vicio en cuanto a en cuanto a limitar de cierta forma lo que él nos expresa aquí fíjese licenciado que usted decía usted algo muy importante que me parece que sería interesante destacar la libertad al momento de hacer la disposición testamentaria que pasa por ejemplo cuando y que en mi experiencia me han llegado muchos asuntos aquí para impugnar testamentos cuando los los abuelos o los padres ya llegan a cierta edad este se vuelven muy vulnerables la gente adulta se vuelve temerosa y este y nunca falta el hijo abusivo el nieto abusivo el pariente el ahijado aquel que se percata de que hay muchos bienes de por medio y entonces a mí me ha ocurrido en experiencia laboral muchísimo que este literalmente secuestran a los a los autores de la herencia secuestran al abuelo al padrino al tío a la tía los aíslan del resto de la familia y no permiten la comunicación con ellos entonces cuando ellos ya quieren que testen los 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 separan de toda la familia no permiten comunicación no permiten nada que pueda interferir en sus planes y los llevan ellos personalmente a la notaría para que dispongan su testamento ¿qué pasaría por ejemplo si usted este llega yo soy Román Martínez por decir algo y vengo con mi tío Saúl Martínez y viene a hacer su testamento y resulta que don Saúl Martínez entra en ese momento con ustedes a su despacho y dice que su libre voluntad en ese momento designar como único y universal heredero a Raúl Martínez curiosamente es la misma persona que lo está llevando a la notaría como notario esto me brinca y me hace pensar que no hay una un libre albedrío en ese momento que esa voluntad está viciada y que puede dar lugar por un lado a una impugnación pero también podría dar lugar a algún tipo de queja en contra del titular de la notaría eso podría ser un indicativo de algún modo nos alerta eso sí claro que sí si le parece le doy la respuesta al respecto una vez que regresemos a la pausa ok vamos a la pausa y volvemos defensa ciudadana teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia, Michoacán Defensa Ciudadana Telefono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia, Michoacán gracias por continuar con nosotros seguimos aquí en su programa Defensa Ciudadana licenciado me decía usted antes de ir al corte que íbamos a abordar justamente este tema de los vicios de la voluntad y qué pasaba si advertían ustedes situaciones anómalas qué precauciones toman o de qué manera puede existir algún tipo de responsabilidad cuando los notarios no se cercioran de que quien está compareciendo en ese momento a dictar un acto jurídico a celebrar un acto de tanta trascendencia como es la determinación de cómo han de ser distribuidos sus bienes sobre todo cuando estamos hablando en ocasiones de personas que los montos de las masas hereditarias pues son muy altos hay intereses de pronto bastante mezquinos detrás de quienes pretenden influenciar y verse beneficiados por la decisión que va a tomar en uno de los bienes bueno en cuanto a en cuanto a la protección que nosotros brindamos y que bueno realmente estamos obligados a garantizar al momento de realizar un testamento ante un fedatario principalmente tenemos lo que es la participación y colaboración directa con el interesado es decir platicar cuál es su interés platicar cuál es la forma en la que desea que se ha tratado su patrimonio una vez que fallezca y en base a eso nosotros establecemos cuáles son las cláusulas que consideramos pertinentes efectos de plasmar en el testamento el interés en particular del compareciente aunado a ello tenemos los testigos que su principal función es la de comparecer a la firma del testamento garantizando y robusteciendo un poquito lo que es la el otorgamiento de la nosotros como colaboradores debemos leer todo todo el instrumento que contenga el testamento haciendo referencia principalmente al alcance jurídico que este va a tener y proporcionándole al interesado todas las cuestiones necesarias para que nos haga saber si hay algún vicio del consentimiento en caso de que esto sea así es improcedente la elaboración del testamento y bueno no podemos continuar en ese trámite si no es expresamente lo que la persona está interesada en realizar y en plasmar en su testamento en su experiencia licenciado en algún momento han tenido que parar el trámite de estar ya dentro del procedimiento de la formalidad de la elaboración o del dictado del testamento ha tenido en algún momento que decir sabes que esto no está correcto advierto situaciones adversas anómalas y se detiene y no podemos continuar hasta que no verifiquemos que todo está en orden o verifiquen la veracidad y la legalidad del acto que se está celebrando en lo particular no ha sido el caso ya que desde un inicio tratamos de tener la plática directa y la comunicación correcta con la persona interesada no con sus herederos no con sus familiares sino con la persona interesada en la elaboración de su testamento principalmente también cuidando lo que es la capacidad de la celebración del documento del testamento esto como principal base para realizar y continuar con el procedimiento ya que a pesar de que contemos con la firma de esta persona y de que bueno realmente no hay ninguna cuestión en cuanto a viciar su consentimiento puede que haya una situación en cuanto a que no tenga la capacidad de entendimiento respecto al alcance jurídico que está que tiene el documento que está firmando creo que teniendo cuidado con esos dos aspectos podemos ir depurando los asuntos que puedan llegar y bueno tener la referencia al respecto de que cualquier situación anómala o que tenga algún vicio no es procedente para la elaboración de ello ok respecto a la designación de albacea licenciado en la experiencia que he tenido dentro de los procedimientos de juicios sucesores testamentarios que es cuando hay una designación de una albacea hay una falsa apreciación con mucha frecuencia entre quienes han sido designados como albaceas de la sucesión he advertido como que de pronto creen que por el hecho de que quien es el autor de la herencia haya determinado que él o ella sea la persona correcta e indicada para administrar la masa hereditaria de que además corresponde a todos y cada uno de los herederos de pronto quieren tomar decisiones de forma unilateral pues como que no hay conciencia de que única y exclusivamente son representantes de la sucesión testamentaria pero que de ninguna manera eso les faculta para tomar decisiones unilaterales sino que a la inversa tienen responsabilidades legales en la administración es quien más responsabilidad tiene porque además tiene que responder de cualquier marmalejo ante la sucesión testamentaria ustedes han visto ese tipo de conflicto también ahí lo que tratamos de realizar en el momento de la elaboración del testamento es al momento de asesorar manifestar el alcance jurídico que va a tener el cargo de albacea hacer saber bien y que las personas sean conscientes de ello de que esta persona va a ser quien representará y administrará a la sucesión esto en concordancia con la disposición testamentaria que a su efecto se haya realizado o de conformidad con los intereses particulares de la totalidad de los herederos es decir como bien lo comenta usted no tiene la posibilidad de tomar decisiones unilaterales sino de cumplir estrictamente la disposición testamentaria es por ello que sugerimos que sea una persona que a consideración del testador sea de su confianza y con la capacidad suficiente para llevar a cabo ese cargo si claro yo he advertido muchísimo esa situación con las con los salvaceas de que de pronto cuando me dicen es que mi papá o mi mamá desde el momento en que decidió que fuera yo quien administrara y de pronto como que se quieren tomar atribuciones y quieren incluso modificar cuando ya que hay legados ya determinaciones específicas que a mi hijo Juan le toca la casa ubicada en tal lugar y que a Pedro y a Miguel le toca el terreno de tal sitio y de pronto quieren disponer y cambiar las cosas dicen no lo que pasa es que ya había tomado una decisión es que eso fue en el testamento pero después ya habíamos tenido una reunión y había dicho que además iban a estar dentro de de esta repartición también se iba a contemplar a fulano o a mengano entonces eso a mí me me ha llamado mucho la atención y he tenido conflictos serios porque no toman en consideración que como albacera tu única función es dar cumplimiento a lo que ya decidió a lo que ya determinó el autor de la herencia y es una parte que a mí me genera mucha inquietud y que yo sí quisiera aprovechar este espacio para dejar bien claro que el albacera no es otra cosa que el administrador aquel que va a llevar a buen fin todas y cada una de las decisiones y las determinaciones que ya tomó el autor de la herencia que es el único que podía disponer libremente de los bienes y era el único que podía decir cómo se iba a repartir o cómo se va a quedar todo las condiciones incluso porque de pronto hay testamentos condicionados yo supongo que habrá tenido alguna experiencia en eso de que de pronto condicionan de pronto el padre la madre o el abuelo ya sabe que tiene un hijo que es conflictivo por ejemplo y dice a mi hijo Florentino a mi hijo Juan o X le dejo esta propiedad o le dejo estas acciones pero dicha determinación quedará anulada si él intentara algo contra de sus hermanos intentara alguna acción de carácter legal o se negara a participar activamente dentro de la empresa o dentro del trabajo quedará sin efecto y la parte que en ese momento le estoy designando se repartirá en partes iguales entre el resto de mis hijos también ha visto este tipo de testamentos que están condicionados si realmente se puede establecer cualquier situación que el testador desee siempre y cuando sea su voluntad pero si le parece lo seguimos comentando después de la pausa ok vamos a la pausa y volvemos Defensa Ciudadana Teléfono Oficina 443 314 0435 Celulares 4432 37 46 72 4432 0272 95 Nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia Michoacán Defensa Ciudadana Teléfono Oficina 443 314 04 35 Celulares 4432 37 46 72 4432 0272 95 Nos encontramos en la calle Janitzio 21 Colonia Félix Ireta Morelia Michoacán 414 Gracias por continuar con nosotros Gracias por continuar en su programa Defensa Ciudadana Estamos hablando con el licenciado Néstor del Valle Barrera Él es un experto en derecho notarial Trabaja en una notaría en la notaría número 179 cargo del licenciado Javier Calderón y bueno pues estábamos hablando justamente de la figura legal del testamento las formalidades dentro del testamento y específicamente hablábamos de las funciones del albacea licenciado me decía usted antes de ir al corte que bueno pues en su experiencia había encontrado pues varias situaciones ahí respecto a los albaceas y que también pues ustedes explicaban ampliamente al testador cuál es la figura del albacea por qué es tan importante el albacea dentro de una sucesión y las responsabilidades que éste tiene Sí en mi experiencia en particular lo que sí nos ha sucedido con frecuencia es que al momento de venir la persona y comenzar a platicar respecto a esta figura jurídica nos designan a una persona una vez que les explicamos de forma particular el alcance que éste tiene y la importancia de su cargo optan por cambiarlo o dudar respecto a ello eso creo que es una situación de suma importancia y que debemos de plantear antes de realizar la disposición testamentaria para prever alguna situación que pueda surgir y para que bueno al momento del fallecimiento de la persona desempeñado por la persona competente y capaz para realizarlo ok pues licenciado fíjese que como ya se nos está cortando mucho los tiempos ahorita para el programa yo sí quisiera además bueno de hablar un poquito en el último ya bloque de lo que es el trámite propiamente de los juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios dentro de lo que pueden hacer ustedes dentro de las notarías que me dijera nos estableciera la diferencia entre un juicio sucesorio testamentario y un intestamentario de forma particular la distinción versa en la existencia o inexistencia de una disposición testamentaria ambas son una tramitación de una sucesión es decir templar un caudal hereditario y adjudicarlo a las personas con derecho a percibirlo lo que es la sucesión legítima o intestamentaria hace referencia a la ausencia del mismo testamento para ello se aplicará la materia civil con la normatividad aplicable correspondiente en cambio en la sucesión testamentaria se apegará estrictamente a la disposición testamentaria que la persona haya establecido dentro de su testamento ambas tienen de forma general los mismos requerimientos el mismo orden cronológico en cuanto a su procedimiento y bueno las mismas exigencias en cuanto a su tramitación es decir primeramente hacemos la declaración de quienes son las personas con derecho a heredar la designación de la albacea posteriormente hacemos lo que es el inventario y avalúo de bienes para determinar de forma común cuál es el caudal hereditario y posteriormente ya sea en la testamentaria de conformidad a la disposición testamentaria o de conformidad como la autoridad lo considere pertinente se realizará la adjudicación y partición de bienes respecto al caudal hereditario previamente inventariado posteriormente se realizará lo que son los trámites administrativos correspondientes y que en su forma particular tendrá cada sucesión es decir ya sean bienes inmuebles sean acciones bienes muebles cada uno tendrá su trámite correspondiente para determinar quién será el propietario actual es decir no vamos a tener el mismo trámite para la adjudicación de un bien inmueble que para las acciones de una sociedad a partir de ahí cada caso tendrá su tramitación especial a efecto de tener correctamente formalizado y de conformidad a lo actuado la partición de ello correcto pues mire licenciado yo creo que si nos queda muy claro de la importancia de que se haga un testamento de la importancia de no dejar problemas a nuestra familia porque de algún modo cuando ya el titular de los bienes el dueño de los bienes ha determinado cómo han de repartirse estos bienes de algún modo bueno pues ya las personas que quedan que sobreviven al autor de la herencia pues tendrán que acatar los términos evidentemente sino impugnan ese testamento por diversas razones entre otras como la que ya expresábamos hace un momento cuando ha existido vicios en la voluntad del testador que son muy manifiestos que son muy evidentes como es el caso de la manipulación que es muy muy frecuente muy recurrente por quienes están alrededor de los de los dueños del capital de los dueños de los bienes particularmente cuando estamos hablando de personas adultas pero bueno vamos a verlo después del corte regresamos y ya lo despedimos para explicar un poco lo que es el procedimiento notarial en el caso de los sucesores testamentarios e intestamentarios vamos al corte y regresamos enseguida no se vaya esto es defensa ciudadana defensa ciudadana teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle janizio 21 colonia félix ireta morelia michoacán defensa ciudadana teléfono oficina 443-314-0435 celulares 4432-374672 4432-027295 nos encontramos en la calle janizio 21 colonia félix ireta morelia michoacán ya estamos de regreso ya estamos en la última parte de este programa que se ha vuelto muy interesante porque bueno estamos contando con la participación del licenciado Néstor del Valle Barrera quien trabaja en una de las notarías más importantes de esta ciudad es un hombre es un hombre muy joven pero experto ya en estas áreas en esta materia hombre estudioso del derecho notarial estamos hablando de particularmente nos enfocamos este día en los juicios sucesores testamentarios e intestamentarios hablábamos de cuando estamos hablando de un juicio testamentario fundamentalmente como su nombre lo dice cuando la persona en vida dispuso la forma o la manera en que debían de ser distribuidos sus bienes la forma en que debían ser distribuidos aquel caudal hereditario que hizo a través de su vida los intestamentarios es cuando no hay un testamento cuando no hay una disposición expresa y quienes creen tener derecho para heredar comparecen ante un juzgador para decirle que bueno fueron familiares de quien falleció y que están facultados para acudir a pedir que se les considere como herederos de esta persona cuando no hay conflicto cuando quienes se presumen herederos es decir vamos a pensar que la persona fallecida tuvo hijos y tiene esposa comparecen los hijos y comparece la esposa en primer término como lo establece en la ley quienes son los que tienen derecho preferencial para heredar y dicen estar de acuerdo y acuérdate de un notario y le dice ¿sabes qué? si bien es cierto mi padre o mi madre en el nuevo testamento nosotros no tenemos conflicto ya sabemos que le corresponde a cada uno de nosotros y queremos hacer el trámite directamente aquí con usted señor notario ¿qué pasa en ese momento licenciado Néstor cuando llega esa persona o esas personas y dicen mira aquí estamos los tres hijos la esposa somos quienes le sobrevivimos al señor David Pérez y estamos de acuerdo completamente es más los tres hijos queremos que absolutamente todo pase a nuestra madre y no tenemos ningún problema en eso queremos que lo hagan aquí en su notaría ¿cómo lo hacemos en ese momento licenciado Néstor? bueno al inicio del trámite requerimos nosotros lo que es una solicitud para la tramitación notarial esto en base al principio de rogación notarial el cual faculta al notario a tener participación directa en esta tramitación a solicitud expresa de los comparecientes una vez cumplido esa solicitud y presentada ante el notario público nosotros damos verificativo de todos los requisitos necesarios para darle la tramitación correspondiente teniendo como bien lo comenta usted como principal punto lo que es el mutuo acuerdo entre los comparecientes y aquellos que se consideran con interés para tener injerencia en el trámite a partir de ahí hacemos lo que es previamente recabada la información correspondiente lo que es la declaración de herederos y designación de albacea previo a ello tenemos nosotros como antecedente lo que es el acta de defunción para acreditar el fallecimiento de la persona lo que es un documento en el cual se establece que el testamento que nos presentan efectivamente es el último testamento que la persona otorgó para tener la validez de que el testamento que nos presentan es efectivamente el que se va a utilizar en la tramitación y bueno hacemos lo que bien le comento lo que es la declaración de herederos y designación de albacea posterior a ello nosotros hacemos lo que es la notificación al fisco a efecto de que está enterado de la tramitación y solicitamos publicaciones en el periódico haciendo manifestar quienes son considerados herederos y quien es quien tendrá la representación y el cargo de albacea de la sucesión una vez realizado esto procedemos con lo que es la realización del inventario y avalúo del caudal hereditario y en base a todo lo anterior es que realizamos lo que es la partición de los bienes de conformidad al interés particular de los comparecientes o bien de la disposición testamentaria que se haya otorgado correcto evidentemente esto es un acto de autoridad si bien es cierto no podemos hablar de que son equiparables las decisiones de un notario con una autoridad jurisdiccional ¿por qué? porque ya usted puntualizaba la diferencia y los notarios no tienen jurisdicción los notarios tienen ciertas facultades que están perfectamente reguladas y delimitadas por la ley de la materia licenciado este tema nos da para muchísimo más en el siguiente programa vamos a abundar un poco sobre lo que serían también los medios de impugnación porque al emitir el notario una resolución a través de un acta notarial está determinando quiénes son herederos hay una declaración unilateral evidentemente que se encuentra apoyada con todos los elementos de prueba que le hicieron llegar los interesados ya lo decía usted un documento como las actas de nacimiento el acta de matrimonio que les acreditan el entroque legal entre las partes el documento que emite la dirección general de notarías donde dice que efectivamente se encuentra registrada en esa dependencia una disposición testamentaria consistente del testamento que se hace entrega para que para su apertura y se califique de la validez o no del mismo el notario habrá de determinar si este testamento cumple con todas las formalidades que establece la propia ley para poderlo calificar todo esto lo vamos a ver en el siguiente programa que además es muy interesante todo el procedimiento de legalidad por supuesto las personas que nos están viendo en este momento tendrán que acudir directamente aquí a Defensa Ciudadana a Jalitzi número 21 en la colonia Félix Nosotros aquí les diremos todo lo que ustedes tienen que hacer para poder llevar este tipo de procedimientos y poder agilizar el procedimiento legal en el caso de que estamos hablando de un juicio sucesorio tengan la certeza de que aquí se lo vamos a resolver licenciado Néstor le agradezco muchísimo que me haya acompañado en este programa y bueno pues vamos a continuar con este tema en el programa que sigue muy buenas tardes ¡Gracias!